La Asociación Costuras en la Piela Cepain ha donado 300.000 euros en cinco años para investigación del cáncer en Albacete. La pasada semana hacía un donativo de 30.000 euros pero para la compra de mascarillas que como ven han hecho llegar ya a los centros sanitarios, residencias y lugares donde eran necesarias. La respuesta y las muestras de agradecimiento han sido brutales. Un elemento de protección que se ha convertido en un auténtico utensilio de trabajo imprescindible. Por ello, Cepain ha utilizado el dinero recaudado para una emergencia sanitaria que se está llevando muchas vidas por delante.